Desde 1961, el mítico río San Joaquín permanece entubado y atraviesa varias de las colonias más emblemáticas de la capital del país. Pero a unos pasos se encuentra un aro gigante viviente que parece sacado de una película. Estamos en la plaza donde vive esta increíble pieza. ¿Quién fue el encargado de realizar esta hermosa pieza escultórica? Ferdi Alici, él es parte de un estudio turco. Él fue el ganador de un concurso que lanzamos. Está hecha a ser un algoritmo que transmite datos a través de estos videos que pueden ver aquí. También transmite sonido y va actualizando conforme van moviéndose estos diferentes datos. ¿Esta pieza escultórica es un homenaje al pasado, presente y futuro de la Ciudad de México? Sin duda lo es, ya que esta zona en donde estamos era una zona completamente industrial. Con el tiempo ha evolucionado y es por eso que no podíamos dejar de hacer un espacio abierto, un espacio público donde podías disfrutar de áreas verdes. ¿Cuánto mide este grandioso aro? Este es un aro que mide 11 metros de altura. ¿Qué andan haciendo por aquí en este grandioso corredor cultural? No, pues venimos a conocer el ojo de México. A lo que yo tengo entendido es que la información que utilizan está basada, por ejemplo, en el tráfico de la Ciudad de México y todo eso para que las gráficas se generen. Está interesante, ¿no? Es para todo el público, César. Así es, aquí puedes venir, puestos a tu perro, puestos a tus niños, es 100% gratis. ¿Qué imágenes son las que se transmiten a través del aro, César? Pues es algo, una experiencia inmersiva. Pues todo lo que va detrás de esta obra de arte, pues realmente es un misterio, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer esta maravilla de la tecnología? Pues básicamente fue un proceso total de más de tres años desde que lanzamos este proyecto. Esta fantástica escultura se encuentra en un corredor cultural de la antigua Ciudad de los Palacios y entre sus vecinos se encuentra el famoso panteón, donde descansan los restos de la máxima leyenda del cine de oro mexicano, María Félix La Doña. Y hoy en día es difícil imaginar que durante muchísimos años pasaba un tren de pasajeros que salía justo de la histórica Colonia Buenoyista y cruzaba justo por estas vías. A unos cuantos pasos de esta icónica escultura de inteligencia artificial se encuentra este grandioso corredor cultural lleno de museos. La capital del país se distingue a nivel mundial por ser una ciudad llena de cultura y de tradiciones, pero el día de hoy nos quedó claro que también es una maravilla de la tecnología. Yo soy tu amigo Jorge Cañas y recuerda que hoy... Yo soy tu.